Hoy estamos en Tokio con... ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. Mucho gusto. Encantado. Y Javier nos va a hablar sobre su país. Chile. Chile. Muy bien. Mi país. Hola. Hola. Mi nombre es Javier. Sí. Pues Javier está aquí en Tokio. Está viviendo en Japón. Pero Javier es de Chile. Ha venido de Chile. Un país muy largo. Un país. Y lejos, por cierto. Muy, muy largo. Sí, muy lejos de Japón, ¿no? Muy lejos de Japón. Sí. También será muy caro venir hasta Japón. Fíjate que uno podría pensar que siendo un lugar tan lejano podría ser muy caro, pero venir hasta acá para un chileno puede ser caro a la hora de pagar, pero el viaje en sí no es tan caro. El viaje no es tan caro. No es tan caro como lo tienes. Vale. Entonces, hoy quiero que nos hables de Chile, porque creo que mucha gente no ha estado en Chile o no conoce mucho sobre Chile. Entonces, nos has dicho que Chile es un país muy largo. Muy largo. Partiendo por eso. Sí. Yo creo que muchos lo saben, pero es un país muy largo. ¿Tú de dónde eres en Chile? Yo soy de la parte central de Chile. Vale. Exactamente. A unos 100 kilómetros de Santiago, que es la capital, está Valparaíso, una ciudad puerto. Valparaíso. Ahí es donde nací. Vale. Muy altas. Muy altas, muy altas, muy altas, exactamente. Así que, bueno... ¿Y Valparaíso? ¿Cómo es? ¿Es una ciudad muy grande? ¿Pequeña? No, es una ciudad bastante pequeña. A ver, no podría compararlo ahora mismo con una ciudad de Japón o de otra parte del mundo, porque en realidad no estoy del todo seguro de cuánto es el territorio de Valparaíso. Vale. Pero, a ver, debe ser unos 5 kilómetros de extensión, más o menos. 5 kilómetros de una punta a otra. Claro. Valparaíso tiene una forma de herradura. O sea, viene desde el norte y tiene una forma de herradura. ¿Como de letra U? Claro, como una letra U. Entonces, Valparaíso está mirando hacia el norte. Vale. Está mirando hacia el norte. Una ciudad portuaria. Tiene muchos cerros, Valparaíso. Una ciudad, eso, con puerto. Tiene muchos cerros. Muchos cerros. Vale, muchas colinas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas montañas pequeñas. Sí, y muchísima gente vive en los cerros. Exactamente 42 cerros. ¿42 cerros? 42 cerros. 42 colinas. 42 colinas. ¿Y por qué vive la gente ahí? ¿No es difícil subir y bajar? Bueno, en realidad, la verdad es la cosa... Sí, es muy difícil subir y bajar. Y hay gente que lo hace todos los días. En la mañana y en la tarde. Vale. Pero el tema es que Valparaíso tiene una extensión de territorio, una planicie bastante pequeña, bastante corta. Entonces, hay pocos espacios. Hay pocos espacios. Vale. En la extensión. Entonces, todo se ha ido hacia los cerros. Vale. Toda la población se ha ido hacia los cerros. Porque es más caro vivir en la parte llana. Claro. Sí. Y es porque se concentra el comercio y todo eso. Todas las tiendas, todo el mundo vaya a comprar. Claro, será más caro vivir allí. Sí. Y en Chile, ¿necesitas tener coche? ¿Necesitas un coche para ir a cualquier sitio? ¿Cómo dirías? Bueno, yo diría que sí y no. Depende del lugar. Por ejemplo, a lo mejor en Santiago, por ejemplo, que es la capital, la mayor parte de las zonas están pavimentadas, incluso tienen como ciclovías. ¿Qué es una ciclovía? Una ciclovía donde van las bicicletas. Vale, vale. Un carril. Un carril para bicicleta. Nosotros decimos carril bici. Bueno, nosotros decimos ciclovía que es como un carril para bicicleta. Pero, por ejemplo, en Valparaíso prácticamente no hay. Es prácticamente inexistente la ciclovía o el carril para bicicleta. Y no hay metro. Hay metro, pero el metro es una sola línea que va desde Valparaíso hacia el interior, hacia las zonas del interior de la región. Vale, ya está. Porque la región de Valparaíso tiene muchas provincias. Entonces, esto va desde la provincia principal, que es la ciudad de Valparaíso, hasta el interior. O sea, la región se llama Valparaíso y la ciudad también. Valparaíso, que es como la capital de la región. Y resulta que, claro, el metro va hacia las zonas del interior y dentro de la ciudad tampoco tienes una ciclovía. No hay una red de metro que sea fácil llegar. Y los autobuses tampoco son muy prácticos. A ver, los autobuses sí son prácticos porque te llevan a lugares bastante lejanos de una ciudad a otra. Y que, de hecho, el transporte principal es en Valparaíso, el microbus. Pero digamos que no existe como una conexión entre microbus, metro, no sé, taxi, por ejemplo. No existe esa conexión. ¿Microbus es como los autobuses aquí en Japón? ¿Un autobús normal o...? Un poco más pequeño. Es más pequeño. Es un poquito más pequeño, sí. Pero no es una furgoneta. No, no es una furgoneta. Vale. Pero es un poco más pequeño, sí. Y en Chile tenéis colectivos, como tienen en México, que es como una furgoneta así. A ver, no son furgonetas, son como taxis. Vale. Pero se llama taxis colectivos. Vale. Entonces, son como si fuesen taxi, pero se pueden subir varias personas. Vale, pero es un taxi, un coche normal, que caben cinco personas. Claro, como un sedán. Sí. Que caben cinco personas, pero este sedán, estos taxis colectivos tienen líneas. Tienen líneas. No van por donde tú le dices, sino que tienen el recorrido hecho. Y te metes ahí en el taxi con más personas. Exacto, con más personas. Y es más barato. Es más barato, sí, es más barato. También está el taxi, pero en Valparaíso al menos casi nadie lo usa. No, vale, vale. Bueno, y ahora con la fiebre del Uber, por ejemplo, del Cabify, que ya casi nadie ocupa taxi o taxi colectivo. Mucha gente usa Uber o Cabify. Sí, sí, mucha gente ocupa. No lo han prohibido en Chile. Ha habido muchísimas controversias polímicas por el tema de Uber y Cabify. Sí, en todos sitios. Porque resulta que los taxistas no están pagando ningún tipo de licencia ni impuesto por estar funcionando y funcionan igual. Pero resulta que la gente los prefiere porque hay varios problemas con los taxistas ahí también. O sea, hay muchos que se pasan un poco de la raya, por así decirlo, o cobran de más. Sí, en general no mucha gente le gusta a los taxistas. Porque muchas veces hay una forma artificial de limitar cuánta gente puede ser taxista. Claro. Entonces el servicio no es tan bueno como mucha gente querría. Exactamente, ese es el problema. ¿Qué tal el clima en Chile? Mira, el clima, en general en Chile es un clima mediterráneo. Pero claro, depende de si vives en el norte o en el sur, ¿no? Es muy diferente. Exactamente. Resulta que, bueno, en el norte de Chile nosotros tenemos el desierto Atacama, que es el desierto más árido del mundo. Un desierto más árido, que llueve menos que en el Sáhara. Claro, es el más árido del mundo. Entonces, esto se produce por fenómenos climáticos que el centro de Chile es donde llegan la mayor parte de las corrientes, pero las corrientes cálidas suben y las corrientes frías bajan. Vale. Por ende, esto significa que el norte es árido, el centro es templado y el sur es lluvioso. Todo el aire caliente y seco va hacia el norte. Claro. Y todas las nubes y la humedad va hacia el sur. Por ende, se da esa convergencia, ¿no? El norte es muy árido, seco, el centro es templado y el sur es muy lluvioso. Vale. Entonces, eso produce que Chile sea como un país que tiene mucha divergencia de clima. En el norte puedes encontrar el desierto, en el centro la ciudad y en el sur puedes encontrar ríos, montañas, lagos, y es muy bonito también. Mucho verde, mucha naturaleza. Vale. Y tú, en Valparaíso, ¿tú creciste viviendo en una casa o en un piso? En una casa. ¿En una casa? Sí, sí, sí. Vale, ¿tu familia vivía en una casa? Sí, sí, siempre vivimos en una casa. Yo partí viviendo en casa de mis abuelos cuando mi madre era joven, todavía trabajaba. Entonces, yo fui criado básicamente por mis abuelos en su casa. ¿Por tus abuelos? Vale. Y ya después, a la edad de los ocho años, si mal no recuerdo, nosotros ya nos mudamos a nuestra propia casa, digamos. ¿Con tus padres ya vivíais en vuestra propia casa? Sí, sí, en nuestra propia casa. Y desde allí, ¿es una casa fuera de la ciudad, dentro de la ciudad? Fuera de la ciudad, a 13 kilómetros de la ciudad. Vale. Cuando nosotros llegamos era un pueblo muy pequeño, claro, a 13 kilómetros de Valparaíso. Era un pueblo muy pequeño, pero que recién se estaba construyendo. Cuando, de hecho, en el sector donde vivo yo se llama la Villa de los Fundadores. Vale. Porque eran prácticamente las primeras casas que se hacían en ese lugar. Erais los primeros, eras los colonizadores. Claro, por así decirlo. Entonces, ahí nos mudamos y de ahí vivía hasta ahora. De hecho, mi familia sigue viviendo ahí. Hasta ahora. ¿Tú fuiste a la universidad en Chile? Sí, fui a la universidad. ¿Pero ibas cada día desde tu casa a estudiar? Sí, cada día he venido. Vale, no estaba muy lejos. Estaba a casi una hora. A una hora. Casi una hora en bus, en microbus. Vale. Claro, que de hecho yo tomaba uno que me llevaba desde mi casa hasta la universidad, el lado de la universidad. Son convenientes. Sí, sí, es bastante práctico. Sí, una hora en total, bueno, está bien. ¿Y dónde tú vivías? ¿Es fácil ir al mar, ir a la montaña? Uy, a ver, como yo vivía prácticamente al lado del mar, no era fácil llegar a la montaña. Vale. O sea, era fácil pero te llevaba tiempo y necesitabas un vehículo. Sí, tienes que ir en coche, está claro. Sí, tienes que ir en coche, o sea, ibas a necesitar un coche. Y tardabas, ¿cuánto? ¿Una hora, dos horas? A lo mejor una hora más o menos en llegar a la montaña. Vale, o sea, no estaba muy lejos. No, 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 no estaba muy lejos. La conexión era un poco complicada, pero no es tan difícil. Sí, sí. Y bueno, para llegar al mar, no, ahí ya te demoras una media hora, 20 minutos, media hora. Te demorabas en llegar desde donde yo vivía al mar. Vale, ¿y es un mar bonito? Sí, sí, es bonito. Sí. Aunque hay que tener en cuenta que Valparaíso, como es una ciudad portuaria, la mayor parte del borde costero está tomada por el puerto. Vale, hay un puerto y no hay muchas playas. Claro, playas prácticamente no hay. Vale. Prácticamente no hay. Hay un par de playas, sí, porque está el puerto, hay un par de playas como en este sector. O sea, está el puerto aquí y hay un par de playas como por acá. Vale. Sí, en Valparaíso. Muy pequeña. Pero en la ciudad del lado, que es Viña del Mar, es un balneario. Entonces, hay muchas playas. Vale. Entonces, la mayoría de la gente... ¿Un balneario que hay agua caliente, agua termal o...? O sea, no, se le llama ciudad balneario porque en realidad hay muchísimas playas. Ah, ¿por las playas lo llamáis? Claro, porque la gente va a bañarse a la playa, lo llamáis balneario. Exactamente. Entonces, resulta que la gente que es de Valparaíso, si quiere ir a la playa, tiene que ir a Viña del Mar, porque ahí es donde están todas las playas y es mucho más... Vale, es una ciudad más turística. Sí, sí, es muchísimo más turística. Es más bonito. Es más bonito que Valparaíso. Vale. Pero el Valparaíso tiene su belleza, pero... ¿Y desde donde tú vivías, podíais ir a esquiar, hacer esquí o hacer snowboard? Sí, se puede, pero tardabas un poco. O sea, como lo mismo que tardas en ir a la montaña, tardabas porque tenías que irte y llegar a la cordilla de los Andes. O sea, era un tramo más o menos porque tú estabas al lado del mar y tenías que llegar hasta los Andes, que era donde estaban las montañas, ¿no? ¿Pero podías ir por la mañana y volver por la tarde? Sí, podías. Vale, pues estás cerca. Sí, puedes hacer un viaje de un día, por ejemplo. Aunque mucha gente se queda fin de semana por temas de logística. O sea, es mucho mejor que es un fin de semana que solamente por un día. Y quieres aprovechar más el tiempo y ya te quedas allí a dormir. Claro. Pero allá en Chile esquiar igual es caro. O sea, no es barato. Tiene su costo alto más que nada por la indumentaria que tienes que ocupar y todo eso. Sí, sí. Tienes que tener tu propio material o alquilarlo. O sea, lo puedes alquilar, pero aún así es caro. Entonces cuesta más que si ya lo tienes. Exactamente. ¿Y cuál es tu sitio favorito en Chile? En Chile, mi sitio favorito, fíjate que de donde yo vivo hay un tranque de agua artificial, un lago artificial, que antiguamente era un embalse. Vale, con presa, con una presa. Claro, antiguamente ya es tan activo, no se usa. Pero antiguamente era un embalse. A mí me gusta mucho el ciclismo. Vale, ir en bicicleta. Claro, el ciclismo no de montaña, pero sí como descender, ¿no? Como descenderismo. Vale, por caminos de tierra. Exactamente. Vale, con una mountain bike. Claro, una mountain bike, ¿no? Entonces resulta que ese lago tiene todo un recorrido por alrededor, te puedes dar toda la vuelta. Entonces, yo cada vez que podía, incluso en días de semana, si se me daba la oportunidad, me gustaba ir ahí y recorrer todo el... Vale, después de la escuela o después del trabajo, podías ir a dar la vuelta. Claro, porque por el trabajo, si me quedaba tiempo, o los fines de semana durante el mañana, por ejemplo, entonces me gustaba muchísimo. Muy bien, ese lago. Y los sectores alejados de donde yo vivía, porque había, estaba ese lago y había otros sectores alejados donde uno podía ir fácilmente en bicicleta. Vale. ¿Cuántos kilómetros era alrededor del lago? A ver, debería haber sido unos 14 kilómetros, todo alrededor del lago. Bueno, pues es bastante distancia. Sí, sí, es bastante. Puedes estar un rato, bastante rato para dar la vuelta. Y te quedabas, podías quedar un rato ahí, bien, no sé yo. ¿Y los otros sectores, las otras zonas donde ibas? ¿Que era bosque o era...? Estaba rodeado por bosque, pero estaba pavimentado. Vale, o sea, había asfalto o...? Claro, era asfalto, pero estaba como rodeado por árboles, era como sector rural. Vale, era todo, bosque alrededor. Sí. ¿Y qué es lo que más echas de menos de Chile? Estando aquí en Japón, viviendo en Japón. A ver, estando aquí en Japón, yo diría que lo que más extraño de Chile son sus sabores. El sabor, de la comida. Claro, sí, sí, sí. Creo que hay sabores que son difíciles de replicar acá en Japón. Sí, pero uno puede emularlos, pero no replicar el domingo, ¿no? Porque no conozco mucho de la comida chilena, pero ¿qué tipo de sabores o qué tipo de ingredientes no puedes encontrar aquí o cuesta...? Uf, difícil pregunta. A ver, por ejemplo, en Chile se suele utilizar mucho lo que es un choclo. Vale. Un choclo grande, que se le llama choclero. ¿Qué es un choclo? Maíz. Maíz. Maíz, vale. Entonces, allá en... no sé si es solamente en Chile, pero allá durante el verano crece un choclo que es gigante, como así un choclo, gigante, grande. Vale, vale. Es una mazorca muy grande. Claro, exactamente. Entonces, con ese nosotros hacemos platos allá, que por ejemplo el pastel de choclo le llamamos, que es básicamente como carne. Vale. Una base de carne con ese choclo dulce encima. Vale. Que se le echa azúcar incluso. Que es maíz como machaca, molido. Se le sacan todos los dientes al maíz, se muele y se le hace una preparación, se cuece, se le hace una preparación... Y con azúcar, está dulce. Claro, se le echa al horno después con azúcar. Entonces, dulce por arriba, pero por abajo tiene carne. Sí, o sea, es dulce y salado. Claro. Es una combinación de sabores. Porque en España no solemos hacer comida dulce, ponerle azúcar a la comida. Claro. Vale. De hecho, eso son típicas comidas de verano, igual que lo que tenemos las humitas, por ejemplo. Vale, ¿qué son las humitas? La humita es básicamente ese mismo choclo se envuelve en la misma hoja donde viene el choclo y se echa a la olla, se hace en la olla. Vale, ¿con la hoja de maíz? La cacerola. Con la hoja del maíz, se envuelve el maíz mismo ya molido y cocido y se le lleva a la cacerola, ¿no? Vale. Y eso después te lo comes también con azúcar. Vale, también es dulce. Y entonces son sabores que uno no puede encontrar aquí porque aquí el choclo no es igual. Sí, aquí no se usaba mucho. El maíz no es igual acá. No es igual y se pone poco aquí. Yo lo he visto en ensaladas, en alguna ensalada, pero no se usaba mucho. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues gracias, gracias por explicarnos un poco sobre Chile. Sí, me hizo acordar de Chile. Sí, quizá... Voy a volver. Sí, vas a volver, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento. Espero que también a la gente que mira el vídeo le llame la atención y quieran viajar a Chile, quieran ir a ver Chile. Sí, Chile es un país muy bonito, muy diverso, muy bueno para visitar. Sí. Sí. Pues gracias por el vídeo y espero que me ayudes a grabar más vídeos. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ti. Venga. Hasta luego. Chao.